El día de ayer miembros de la policía preventiva acompañada del DICRIM realizaron amplios operativos en diferentes sectores centro de la ciudad salida aquí en San Francisco de Macorís dando como resultado la cantidad de 8 personas detenidas para fines de investigación así como también la cantidad de 7 motocicletas detenidas por no tener sus documentos al día luego se trasladaron al municipio de Las Guaranas donde supuestamente opera un punto de venta de drogas propiedad de un tal Gogi procediendo a desmantelarlo y a quemarlo quedando todo en ceniza al concluir se trasladaron a la carretera Las Guaranas a Jotui donde fue desmantelada y destruida un punto de drogas propiedad de El Gordo ocupando en dicho punto varias motocicletas en cuanto a las motocicletas se encuentran en esta para los fines correspondientes gracias